Música 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 Taxa su... Y asesina a su Pierde pingüino su... E i somisota. ¡e i somisota! Y dice pata pata ¿Quién se conocemandad? U Breathar Es culoso Es culoso Pero 360 El 2021 Es deamis Culo para afuera Y vamos para atrás Y en sumi, y en sumi, y en sumi, y en patapanta. ¡O, o, 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 u, 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 u! ¡Panapana! ¡O, o, 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 o! ¡Panapana! Escudos un... Escudos su... Lanzado su... Lanzado su... Mirar asesina... Mirar asesina... Pierde periguiro... Pierde periguiro... Culo para afuera su... Cabeza para arriba su... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!